Saludos, ¿cómo están? Kikosis. Tenemos 65, 66 días. Lunes 5 de junio. Ya estamos casi a mitad de año. Y las protestas continúan, sin que se vea un destino distinto a una confrontación mayor a la que tenemos. Bueno, muchos muertos siguen aumentando los muertos, porque la represión cada día se agudiza más. Es más férrea, más fea. El rostro horrible, sangriento, perverso de la represión es el único argumento que el gobierno tiene en la calle. Y lo vemos a diario. Dígame hoy, hoy que se había anunciado el plantón desde muchos sitios, pues ni siquiera dejaron concentrar a la gente. Esa práctica, que la han venido usando desde hace días, más la otra, que es perseguir a la gente donde se meta. Hoy en el CCT, bueno, la batalla se instaló en el centro comercial, ahí empezaron a tirarle bombas a todo el mundo. Pero hoy le agregaron algo, que es el rojo, el robo. El robo y la vejación. Ellos se dieron cuenta que los diputados, su accionar valiente al frente de las marchas, acompañando a las movilizaciones, a Dante, dando la cara, era una de las claves por las cuales la gente se movía, porque sentía identidad. Hoy agarraron a Requecen y lo metieron en un hueco, lo empujaron y lo tiraron allí. Y a Pizarro le dieron una cachetada. Y a Paparoni, otra vez lo volvieron a agredir. A pesar, y se oye en el video que él intenta, como con un boteco, pero mira, estoy todavía lesionado, no me... Y le dan igualito. Y el robo, los periodistas, robados por organismos de seguridad del Estado. Que se ve que es una instrucción, porque en todos lados ocurrió. Robados, le quitan las cámaras, los celulares. Y así hacen con todo el que agarran. Motos, se robaron motos completas. Sin pararle a nada. Vamos a ver los videos, porque aquí está a Mari Trini que cuenta. Bueno, ¿cómo fue que la maltrataron? Me robaron la máscara, me robaron el celular. ¿Qué te pasó? Me robaron la máscara, me robaron el celular. Me decían que por qué seguía grabando. 1P072 es el logotipo del funcionario que se montó en la moto. Que a mi camarógrafo también le robó su máscara. La intención era que no grabáramos. Nosotros habíamos estado desde adentro, haciendo unas tomas de la Plaza Altamira. Ellos ingresaron violentamente, me amenazaron con golpearme. Me quitó el celular, pues pensaba que yo estaba grabando. Lo que estaba era haciendo un pase telefónico con él. Y se fueron encima del camarógrafo y del asistente que tenemos, que también lo robaron. Le robaron la máscara antigas. Y aquí está el video de Paparoni. Paparoni, Gustavo por medio, amigo mío, yo lo quiero mucho. Pero me preocupa, porque le dan tanto, le dan tanto que... Uno teme por su vida, porque... ¿Se acuerdan? Le metieron en una pierna, le echaron gas. La ballena con el agua lo tumbó contra el piso. Y ahora le caen a golpe ahí misericordiamente. Él intentando proteger a los periodistas y le dan. Ahí está el video. ¡Vejo, viejo, viejo, viejo! ¡Somos un diputado! ¡Epa! ¡Cálmate, cálmate! ¡Somos un diputado! ¡Papá, papá! ¡No me quedes! ¡Ah, no me quedes! ¡Epa! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Nosotros somos un deportero! ¡Un deportero! ¡Soy diputado! ¡Soy diputado! ¡Ya va, pero ya va, ya va, ya va! ¡Vejo, ya va! ¡El brazo, viejo! ¡Tengo partido el brazo, viejo, 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 papá, porfa! ¡Déjanos! ¡Déjanos, porfa! ¡Déjanos, viejo, 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 viejo! Aquí vemos en una bomba a la Guardia Nacional disparando con pistola. Ahí está. Distinto a como dice Padrino López, que yo, y con el pétalo de una rosa, ¿no? Y se ve delante de todo el mundo, una manada de guardias disparando. Y uno dice, bueno, para asustar, lo que pasa es que en una de esas, cualquiera pierde la vida. Y además, de los 60 y no sé cuántos muertos, porque hay distintas versiones. Hay, no sé cuántos, la cifra cercana a 10, 10, 12, que son heridos de bala, de bala. Y ahora hay una nueva modalidad, ahí está la foto, de amortiguadores. Disparan amortiguadores, se los meten a la, a la escopeta y las disparan. Imagínense ustedes, si una bomba le pega a cualquiera y lo mata, ¿cómo ser un aparato eso? Que son de hierro fuerte. Salen disparados. Ahí está el video. Están peleando ellos mismos, tienen los tres pistolas en el pan, ahí está echando tiro al aire. Quiero, 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 quiero. Son tres, y nos meten a una escopeta. Ok? ¡No, no, no! Se ven en el plano. Y dentro de todo esto ¿Qué dice el gobierno? Bueno, Vladimir Villegas entrevistó a su hermano Un programa Que todo el que lo vio quedó Sorprendido Sobre todo por el final Ya lo vamos a ver Pero Vladimir va debatiendo Le pone las cámaras De los equipos de televisión Que fueron destruidas Le habla de los maltratos Y el ministro No solo rechaza eso Sino como que si no fuera con él ¿Quién hace eso? Pero esas cosas ocurren todos los días Pese a que el gobierno Sus ministros Sus principales voceros Asumen Que la Guardia Nacional Benavides dice El jefe de la Guardia Nacional Que Él no se arrepiente de nada Porque la Guardia se ha comportado Como debe ser Ha sido respetuosa Lo derecho humano Pero lo que estamos viendo El balance de muertos De agresiones De violencia Habla de otro tipo de comportamiento Todo el gobierno quiere negarlo Quiere tapar el sol con un dedo Y el mundo Gracias a Dios Puede contemplar la verdad Por el esfuerzo De los periodistas De todos estos canales Que ahora VivoPlay Y VPI Transmiten en vivo De los periodistas Que sin tener canales Por su pericón Por su red Transmiten en vivo Y entonces se ve Todo lo que ocurre Imagínense ustedes Que ahora La fiscal Está vetada Pudimos ver una entrevista También le hizo Vladimir La semana pasada Por las redes Porque parece que Al canal que saque La fiscal Lo cierra Pero bueno Aquí está El primer video Que es Vladimir Con su hermano Con las cámaras Y la agresión Yo voy a hacer mi comentario Del día de hoy Y para hacer mi comentario Del día de hoy Quiero mostrar esto Quiero mostrar esto Aquí a la cámara Aprovechando de paso Que está Mi hermano El ministro de comunicación Y información Porque resulta Que hoy La guardia nacional Agredió A un equipo De Globovisión Agredieron A nuestros compañeros Les arrebataron La cámara Esta cámara Que está aquí En parte Y la lanzaron Hacia abajo O sea La destrozaron La cámara Pues la lanzaron Hacia el piso La destrozaron Bueno Lo cual Evidentemente Es un acto A mi modo de ver Absolutamente Repudiable Creo pues que Debe cesar La agresión Contra los trabajadores De la comunicación social Venga De manifestantes Opositores Venga De manifestantes Pro gobierno Y sobre todo Venga De organismos De seguridad Del estado Los periodistas Salen a la calle A hacer su trabajo Salen a la calle A exponer su vida Al igual que lo hacen Cualquier ciudadano En una manifestación O incluso También hasta Funcionarios policiales ¿Verdad? No es justo Que Que ocurran cosas Como esta Que un equipo Primero que cuesta dinero Segundo que es el equipo De trabajo De un comunicador De un camarógrafo De un equipo Está el reportero Está el asistente Está el camarógrafo Y sea tratado De esta manera Este tipo de cosas Bueno Realmente Son absolutamente Repudiables Y yo quería Hacer este comentario El día de hoy Exigiéndole en primer lugar A la guardia nacional Que cese el maltrato Contra los comunicadores sociales Que respeten a los periodistas Que respeten el periodismo En Venezuela Independientemente Que sea un periodismo Que les guste O no les guste Este no puede ser el trato Que reciban comunicadores sociales Que reciban periodistas Que se les Destruyan sus equipos Esto es violencia Esto es una violencia Que tiene que ser Condenada Además es abuso Y en este video Se nota Al despedir Que no le gustó mucho Ernesto Villegas Y el programa De Vladimir Se arrepiente De haber estado ahí A pesar De que es su hermano ¿Cómo estarán las cosas En este país? ¿Cómo ¿Cómo estaremos Depolarizados Desdivididos? Que bueno No solo nuestros hermanos Sino que Uno que es un periodista Prestigioso De un programa importante Vladimir Villegas Quien fuera Diputado Constituyentista Viceministro Y su hermano Ernesto Su hermano menor Pues al frente De las cámaras Él dice que Se arrepiente De haber estado ahí Pero finalmente Tú decías algo De que este es un partido Político con cámaras Etcétera Lo he dicho siempre Y tú lo he dicho siempre Sin embargo Si esto fuese un partido Político Lo que pasa es Si este es un partido Político En este partido Político Tienen cabida Todas las voces En el partido Político llamado Venezolana de Televisión Solamente tiene las voces Del PSV Ni siquiera del polo Patriótico Si al caso vamos Si este es un partido Político En todo caso Este es un partido Político Democrático Si fuese el caso Aquello es el pensamiento Único Saquen ustedes su cuenta En el provisión Lo vemos todos Gracias Ernesto ¿O has venido a probar? Todo la mente Yo también lo la mente ¿O has venido a probar? Todo la mente Yo también lo la mente ¿O has venido a probar? Todo la mente Yo también lo la mente ¿O has venido a probar? Todo la mente Yo también lo la mente Me van a perdonar Estoy bastante afónico Pero lo importante es Vamos a meternos un poco Los análisis A partir de los titulares Vamos a hablar De cómo el gobierno A medida que se Se prevé O intuye O el espionaje La investigación Le hace ver que viene Una propuesta De la oposición fuerte Tal como lo ha ido Anunciando Freddy Guevara Porque tampoco es que Hay que investigar mucho Porque él manda audio Y dice que Vamos a un gran trancón Con barricadas Etcétera Una batalla definitiva Pues el gobierno también Se ha puesto duro Vamos a ver eso Pero cuando regrese Saludos Seguimos con nuestro programa Que goce un poco afónico De manera que Me disculpan Un afónico No puede Emocionarse mucho Porque se le va la voz Pero bueno Seguimos Saludos a mi amada Carla Angola Tenemos unos chats Donde estamos juntos Yo siempre se los comento Y ahí la veo Movida, activa Igual a Carlos Acosta Que allá en su programa Habló Buenas noches Dan tu vaso Y todo Están metidos en Venezuela Cosa que se agradece Que es importante Es más Eso hay que incrementarlo Todos los venezolanos Tienen que mandar videos En todos lados Reproducir lo que aquí pasa Para que la solidaridad Con los venezolanos Sea un modo de contención Frente a las agresiones Frente a las agresiones A la represión Que se ha incrementado Maduro dijo Que en 10 días Iba a acabar con Con el bochinche No digo bochinche Se lo agrego yo Y la verdad es que Le están poniendo Porque de la semana pasada Hoy La represión Se ha ido incrementando Muy fuerte Y aún así No logran detener A la gente Hoy en la Candelaria Tiraron bombas Reprimieron a la gente Ahí está el titular Y en todos lados El fin de semana En la Vega Y el Valle Se prendió Oye lo de Montalbán Fue durísimo Muy fuerte Se meten en las casas Allanan Apartamentos Se llevan a los muchachos Es una cosa terrorífica Lo que está ocurriendo ¿Por qué? Ahí está el titular De Jorge Rodríguez Quien entregó al CNE La solicitud De referéndum Para la nueva constitución Vienen ellos Con Sus gringos Las puestas Directos A desarrollar Su Jugada ofensiva La jugada De la constituyente Es ofensiva Pretende Sacar la oposición Del juego democrático Dejarla pegar En una brocha Ahí en las protestas Y ellos cambiar La constitución Y resolver Los problemas Que tienen Con la asamblea Con la fiscal Etcétera Sin embargo Esa abogada Ha sido entorpecida Por Las mismas fuerzas Que dentro Del oficialismo Han comenzado A cuestionar El autoritarismo Y sobre todo La muerte Del legado De Chávez Que está En la constitución Del 99 Todas sus ideas Todo lo que Ese movimiento Esto produjo Tanto así Que Maduro Ahora Habla de que Al final La nueva constitución Va a ir a referendo Yo vení diciendo Que esos son logros Son victorias El hecho Y luego Eso es logro Plantean nuevos escenarios Que obligan a la oposición A pesar bien Sus asuntos Fíjense hoy Bueno Había muchísimos puntos De concentración Los disolvieron todos Y la foto Con la gran marcha Y los eventos Que suelen ocurrir En ella Que son siempre titulares Y toda esa cosa Que se llama La paz Y el violinista Y la gente Y todos esos dramas Que ocurren ahí No pudieron salir Bueno porque El gobierno no los quiere No le interesa Grandes concentraciones Esto está dándonos fuerte La muerte Tiene que empezar eso Tiene que empezar eso Porque Hoy lo importante Es La presencia De la gente En la calle Claro Freddy Guevara Y eso se lo comentaba Ha venido diciendo Y Capilio también Que vamos a ir A un gran trancón A un evento En el cual se va a paralizar Todo el país Y que estos son como Como ejemplos Como ensayos Lo que pasa es que Como eso se dice públicamente En la red El gobierno también se entera Y entonces va desmantelando Los ensayos Ahora Dado El desarrollo De todo lo que ocurre En Venezuela De la protesta Pues Hay que cuidar a la gente Y evitar la represión Y creo que no No es mala idea Concentrar a la gente En un solo sitio Aun cuando Se pueda Caer en el error De ser repetitivo Y cotidiano Depende de lo que hagas En el sitio De la imaginación Y hasta ahora La MUD Ha demostrado Mucha imaginación Se trata de ponerle Un poquito más Vamos aquí A este titular Tania D'Amelio Habrá un alto Porcentaje de participación En la ANC Bueno La oposición se prepara Para que no Habla de De evitar Que ese día Se realice El 20 de junio Se realice La elección De los constituyentes Que ha sido Por cierto Eso ha sido Un desastre En cuanto a su organización Que si 20 30 mil personas Se inscribieron Bueno pues es muy fácil El gobierno Tiene capacidad Tanto en su militancia La gente que trabaja En los ministerios Que cree en el proceso Etcétera De meter a todo el que quiera Hay un video De Ramón Alú Muy bueno Porque Ramón Alú Metieron unas planillas Donde él Varios diputados Capriles Aparecían inscritos En la constitución Y yo digo Yo no tengo que explicar Nada Porque eso lo inventó El gobierno Y da bueno Lo que es la oposición La posición De la MUD Frente a la constituyente Que es no participar Lucena Proponemos el 30 de julio Para la elección De la ANC Espérate un momento Vuelve Porque me equivoqué En la fecha Vuelve a Sandra Oblita A Tania Amelio Aquí tenemos Este titular De Tania De Amelio Habrá un alto Porcentaje De participación En la ANC Nosotros no queremos Que eso vaya a ocurrir Porque las encuestas Hablan de un 80 Casi 90% De gente que no Está de acuerdo Con el gobierno Y sobre todo Con la constituyente Como una medida Ofensiva Para aplastar A la oposición Ahora la oposición Dice que va a hacer Todo lo posible Para que el día 30 de julio No se realice Esta elección O muy poca gente Participa Primero un llamado Va a no ir Y segundo Habrá movilizaciones De calle Todo el día Aquí está Lucena Proponemos el 30 de julio Para la elección De la asamblea nacional Constituyente Yo dudo Dudo Que ese evento Sea masivo A pesar de que el gobierno No hace todos los esfuerzos Por garantizar Me imagino sacar al ejército A la calle Bueno porque Se trata de una elección Y hará todo lo posible Por llenar las calles De su gente Pero como le queda Poca gente Hasta ahora Las movilizaciones Han sido muy pequeñas Las de Caracas Y el resto del interior Bueno es una medición De fuerza Lo que va a ocurrir allí Pero luego Como eso tiene que ir Al referéndum Lo aprobado La nueva constitución Yo creo que ese es El escenario De la gran batalla Donde La oposición Puede demostrar mayoría Pero es un debate Que hay que dar Y tiene que ver Con lo que yo llamo Las estrategias Que deben ser Movidas Analizadas Evaluadas De acuerdo a como Los escenarios mismos Van cambiando Introducen amparo En el TCJ Contra la constituyente Eso es un grupo Importante De gente vinculada A la oposición De abogados Sin embargo Ustedes saben como es el TCJ El TCJ hasta ahora Tiene como 50 mil Recursos Introducidos en él Sobre temas Vinculados al gobierno Ni uno solo Nunca le dan la razón A nadie Sino al gobierno Aquí está otra vez El titular Fuerzas de seguridad Están golpeando Y robando a la prensa Que ha sido el tema Es lo importante hoy Como a pesar De que hace unos días Había un instructivo Por el Ministerio de Comunicaciones De respetar la prensa La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Ha hablado del caso Todo el mundo Se ha referido El colegio El sindicato A la necesidad De evitar Que a los trabajadores De la prensa De los medios audiovisuales De la radio Los maltraten Y se insisten Por cierto Que ha bajado Mucho La agresión De los manifestantes Hacia los prensa Gracias a Dios Pues solo un error También en la red Colocan fotos De periodistas Y dicen Estos son unos espías Hay una cosa Y confunden Y hacen Y generan Mala adversión Pero nosotros Volvemos a insistir Y antes de ir al corte Dejamos esta perlita aquí Que es clave Entenderla Esta es una batalla Donde la comunicación Es clave Sobre todo La comunicación Honesta Transparente Y nuestros periodistas Que transmiten en vivo Que toman las fotos Que narran Todo lo ocurrido Lo que no sale En los medios tradicionales Debido a la censura Al control del gobierno Son claves De manera que Más que cualquier otra cosa Hay que Más que cualquier otra cosa Hay que defender El trabajo reporterio Es clave Eso es clave Para nosotros Hoy estaba En un centro comercial Plaza de la América Tempranito Fue a firmar un documento Y entraron unos policías De esto De la policía nacional Y empezó a la de Te apitarlo Y una señora me dice Mire cómo estamos Y le digo Estamos bien Estamos bien Estamos bien Porque mucho moral No hay miedo Lo que falta O lo determinante Es la estrategia Eso es clave Clave, clave Cómo nos vamos a mover La constituyente Cómo pasamos a ser Una mayoría Más allá de la MU Cómo convocamos A los sectores Que dentro del chavismo Han venido siendo críticas A ese proceso Que es un proceso Perverso Eso es Eso hay que discutirlo No hay que temerle A la discusión Nada, nada Había En un debate El fin de semana Me ponía Alguien que yo quiero mucho Me puso una cosa Muy fuerte Bueno, pero Porque tráeme la cabeza De Maduro Me decía Esa persona Y yo le decía Mire, la política Por supuesto que Hay emociones Y a uno le duele Todo lo que ocurre Y la gente que muere Eso es Además Esos vídeos Son demasiado conmovedores Todo este esfuerzo Pero la política Que tiene mucho de pasión Es sobre todo Un ejercicio de inteligencia Y yo siempre se los pongo ¿Para qué? Porque es indispensable Yo lo he declarado En todos los medios Donde me han preguntado Es indispensable Que en las redes La gente entienda Que no ganamos nada Cuando salimos a linchar A quien propone Discutir Debatir Los distintos escenarios O cualquier idea No ganamos nada Porque eso influye Negativamente En el liderazgo Al liderazgo Hay momentos En que decir la verdad Le cuesta Porque le caen encima Como le han caído A Freddy Guevara A Luis Florido Que no son Que nadie puede Decir que son Traidores Oportunistas Nada de eso Es importante Que el liderazgo Pueda En vez de tener Presión en contra Tener solidaridad Y confianza Para hacer Lo que tenga que hacer Por supuesto Informárselo al país Dar los debates Necesitos Tanto en los partidos Como en la MUN Y que la opinión Pública Lo conozca Si no Estamos Meando contra el viento Que yo siempre lo digo Es una expresión Pero Nos estamos Nosotros destruyendo Nosotros mismos Equivocando Nosotros mismos Echándonos deos Nosotros mismos Eso no es bueno Como a mí Como periodista La relación Con la gente Que ve estos programas Es Como profesional Yo tengo que insistir Una y otra vez En que entiendan Que no es bueno Que no es bueno Toda esa cacería Todo ese paredón Que se monta Que si bien Puede estar justificado En lo horrible Que está el país No ayuda No ayuda Se convierte En una especie De ancla Que le impide Al liderazgo Ver todos los escenarios La complejidad De lo que está ocurriendo Porque el gobierno Está duro Perverso Malo En su represión Y en su argumentación De que la constituyente Va Y nosotros No podemos Darnos el lujo De permitir Que nos quiten el país Hay que ganar Y la victoria Se obtiene Todos los días El logro Que se construye En todos los días Protesta Y represión En el valle Durante este sábado La gente En el valle Se vio duro Muy duro Y Eso desmantela El argumento Que es del gobierno Que se tratan De las clases medias Y las protestas Están en unos lugares Del este De las ciudades No Ahí está En el valle También En Montalbán También En Antímano También Hoy en Candelaria Es el país Completo Yo digo Caracas Pero uno revisa Todo el país Y está igualito Mérida Táchira Anzuategui Monaga Es una pelea Que envuelve A todo el mundo Por supuesto Caracas Es la ciudad capital Y tiene una importancia Porque ahí están Todos los poderes Clave Represión en el CST Lleva más de 5 horas Este es el momento Que estamos haciendo El programa Todavía Porque el plantón Ahorita son cercanos A las 7 El plantón todavía sigue No ha terminado Y está Concentrado En los alrededores De la plaza Altamira Chacao Y la autopista Pero en el CST Como les contaba No se han metido adentro Han tirado bombas Le han dado con todo Se han llevado gente presa En el propio centro comercial Ya no solo la calle Donde persiguen A cualquier hora Ahora Aparecen en las zonas De donde hay protestas Permanentes En la noche Raspando la olla Llevándose la gente 5 horas Lo que está pasando En el CST El plantón Pese a todo esto Ahí se mantiene Y esa perseverancia Esa demostración De convicción Que tiene la gente Es una de las claves De toda esta película Tanto así Lo del CST Que hasta se habla De la utilización De armas del fuego Allí está el titular Vean este otro titular Con balas Arremetió a la Guardia Nacional Contra la manifestante Alrededor de CST Y ahí están Y está el otro video De la bomba Disparando Distinto a lo que dice Padrino A lo que dice Benavides Y todos ellos Guardia Nacional Y Policía Nacional Impiden el plantón Convocado por la mujer En distintos puntos de carácter Esta es la foto De Candelaria Que yo les decía Ahora en el Zulia Pasa algo raro Porque en la mayoría Del país No dejan a la gente Marchar en el Zulia Más bien Nosotros Estuvimos allá Hemos visto que Muchos de las concentraciones Logra su objetivo Plantón contra la constituyente Superó las expectativas Yo no sé Parecer que Aria Cárdenas Como que no Como que es parte De la disidencia Y no sé Me atrevo a especular Puede ser Pero es clave Estimular la disidencia Dentro del sector Oficialista Al cual hay que ver No compañero en la boca Y Todavía hay gente Que manda Cosas contra la fiscal Y la fiscal Es una de las claves Importantísimas En todo lo que Está ocurriendo en Venezuela Por cierto Muy bonita La protesta del Zulia Evelyn de Rosales No queremos constituyente Queremos libertad Y democracia La fiscal Es una clave No se puede Dejar De ver De observar Todos los movimientos Que está haciendo Porque el escenario De la fiscal No es la oposición No se pongan El que vea eso Si está equivocado El escenario fiscal Tiene que ver Con lo institucional Con el país Y con las propias Fuerzas que se mueven Dentro del oficialismo Que como ya hemos dicho Cada día Expresan mayor rechazo Al autoritarismo de Maduro Bueno La lista es larga De los que Ahí han expresado Molestias Yo no digo Que eso dé Para una ruptura Para Que se yo Que salga Maduro Por ellos mismos A lo mejor Puede decir Depende de lo que se haga Pero La existencia De De ese movimiento De opinión Que hay ahí Es fundamental Es claro Y hay que estimularla Y abrirle Los brazos Lilian Tintori Leopoldo López Se negó a recibir Casa por Casa Ofrecida al gobierno Yo no No sé muy bien Los cuentos que manejo La Casa por Cárcel Se la había ofrecido En la primera oportunidad Tengo entendido Que había Un movimiento Para que Zapatero Insistiera en eso Pero Es la argumentación Que ha dado Tanto Lilian Como la familia De Leopoldo Que es lo de La Casa por Casa Pero creo que Al final Ahí se habló De algo más Algo más Y creo que El video De Leopoldo Importante Que saliera Es un estímulo Un hombre Que está preso Le dice a la gente Le dice a la gente Que protesta A los muchachos Con sus escudos Que defienden A la marcha Porque él dice Que defienden A la marcha Y esa visión A mí me gustó Pues da Señales De perseverancia De que hay que Mantenerse en la calle Pero Carreño Propone que Ortega Díaz Sea destituida Por insania Dice que está loca Hay que hacer un examen Imagínense ustedes Cómo Tratan a la fiscal Por eso Es pendiente Con lo que ocurre Con la fiscal Yo le expreso Toda mi solidaridad Confío En lo que vaya a hacer La fiscal Y si hace algo Que no me gusta Lo diremos Pero por lo pronto Ha sido clave Ha sido clave En todos estos escenarios Que se están dando Alrededor de la constituyente La calle Y de todo Toda esta cosa horrible Que es la represión Y la manera en que se enfrenta Desde la oposición Rodrigues Torres No nos calamos Más mentiras y anarquías Porque el Paita Huertún Sorete Por todos lados Es un desastre Lo que ocurre Y ahí se demuestra La ineficacia La poca visión De quienes conducen El gobierno Que en vez de estar Pensando En cómo sacar A Venezuela de la crisis Los que andan Pensando Cómo mantenerse En el poder A pesar de que No tienen un logro Un acierto Que la economía Cada día es peor Jesuitas Venezuela Están horrorizados Con la miseria Persecución Exilio Y muerte del país Y hacen un comunicado La iglesia Los jesuitas Que por cierto Son acusados comunistas Pero fíjense que no Porque cualquier Cualquier ser humano Del planeta Ve lo que ocurre Aquí Ve los videos La represión La hazaña Cómo se comporta El gobierno Cómo se comporta El pueblo Valiente en la calle Y se da cuenta Que Dónde están Las verdades Es la mentira Portugal Apoyará A sus Connacionales A emigrar A Venezuela Portugal Apoyará Vuelven a poner Portugal Apoyará A sus Connacionales A emigrar De Venezuela Bueno Cómo será La cosa Que los gobiernos De distintas Partas del mundo Están sacando A la gente Que vive aquí Que tiene Nacionalidad De Portugal De España Etcétera Por lo feo Yo les he comentado Uno va al aeropuerto Y la cantidad De gente saliendo Y saliendo Y saliendo Cada día Más Y uno Oye en la calle Y todo ese Efecto destructivo Perverso Que hay No lo ve el gobierno O no le importa Senador de Florida Pide investigar Acuerdos financieros De Goldman Sachs Como ustedes saben Ahí se hizo un chanchullo Que le permitió Al gobierno Agarrar plata Que se dice Dice Julio Borrell Que hace Cumplice esta empresa Porque al final Esa plata Es para la represión Total Sigamos Peleando Sigamos peleando Sigamos Pidiéndole al mundo Mostrarle al mundo Lo que ocurre Para que la solidaridad Nos ayude Nos abra camino Dos puntos claves No agredamos A los periodistas La comunicación Es fundamental En esta batalla Por eso Grave todo lo que pueda No deje Que ninguna Violación De los derechos humanos Disparos Todas estas cosas Feas Queden Impul Gravelas Y luego Vamos a darle confianza A la MUP A la dirección No nos pongamos Absolutos Soberbios Radicales Porque el debate Nos ayuda Más bien Cuanto más discutamos Más veamos opciones Más claro vamos a estar A la hora Y hacer las cosas Que tengamos que hacer Gracias por eso Gracias por ver el video